Sí, mirá, la verdad que estamos muy contentos porque el acompañamiento de los padres se ve acá en esta concurrencia masiva que han tenido hoy para premiar a sus hijos. Bueno, yo hice ya un pequeño raconto de lo que fue el año deportivo para la institución, donde logramos un campeonato en mini, y estuvimos muy bien posicionados en U13 y U15, y U17 que por un problema administrativo no se pudo jugar la final, pero habíamos ganado nosotros y San Lorenzo como para disputar la final. Creo que es muy positivo, la idea es seguir alentando a los entrenadores y a los chicos para que sigan participando, porque realmente esto está llegando a muy buen puerto. También fue buena la performance en torneo juvenil, en torneo de Vita. Sí, en Vita tuvimos la suerte de mandar un equipo que logró salir campeón provincial y después fue a participar del Nacional, que bueno, llegó a estar entre los 10 primeros de la nación, así que bueno, es muy importante, motiva mucho a los chicos, y bueno, toda esta fiesta es para ellos, realmente queremos agradecer a todos los comercios que no nos han ayudado para entregar unos pequeños presentes para todos los jugadores, se han entregado, creo que no va a haber ningún chico que no se lleve un presente, agradecemos a la asociación de clubes que nos ha donado una caja de pelotas para que la institución siga trabajando con los chicos. La verdad que estamos muy conformes. Realmente pelotas que son muy caras, el esfuerzo que hace el club por las pelotas, los viajes, a lo largo de todo el año es muy grande. Sí, bueno, nosotros, gracias al esfuerzo de padres, que siempre son los que llevan a buen puerto a las instituciones, logramos trabajar en la fiesta del caballo, que es un ingreso muy importante, se alquila el salón, se trabaja, se atiende en fiestas, y eso hace que nosotros podamos contar y pagarle los viajes a aquellos chicos que no están en condiciones, porque realmente hoy es muy oneroso, un micro a Mercedes sale más de 3.000 pesos, y bueno, se recauda poco, y bueno, eso se vuelca para pagar, y que a nadie, ningún chico, por una cuestión económica, lo vamos a dejar que no siga participando y jugando en esta institución. Seguramente, Cluti, una buena administración, porque también vimos que detrás de la cantina se está haciendo un sector todo nuevo. Se está haciendo un sector nuevo que nació de una idea, porque teníamos que cambiar un techo, porque teníamos problemas de entrada de agua, y se decidió hacer una loza, para que eso quede un sector, un salón de uso múltiple de 11 por 4, que mañana puede ser aprovechado con distintos fines. Nosotros podemos hablar de decir, poner un dormi para jugadores que podamos traer, o para alguna institución que nos viene a visitar, se puede hacer un gimnasio, se puede hacer, bueno, millones de cosas. Creemos que lo vamos a tener finalizado, marzo, abril va a estar listo, falta colocar los techos, y bueno, y terminar adentro. Así que, bueno, sí, la administración es muy austera, nosotros no nos embarcamos en grandes obras, si no es que tenemos los recursos necesarios, y bueno, trabajamos de esa manera, estamos acostumbrados, como en nuestra vida familiar hacemos lo mismo.